Estamos viviendo momentos finales La economía del mundo se tambalea Y se asoma el nuevo orden Las naciones como nunca se amenazan De guerras e invasiones a otros países El reloj profético de Dios Israel Está viviendo la más grande incertidumbre Jamás vista a esta hora Estoy totalmente seguro que somos la iglesia del fin Delante de nosotros se cumplen las más grandes señales jamás vista Esperamos en un evento que marcará la vida de cada uno de nosotros Con un solo fin Prepararnos para el retorno de Jesucristo Sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde Atento a las profecías En el mensaje El conferencista Wilfredo Paró El pastor Gabito Rodríguez Y desde el Bronx New York El pastor Adlesio del Calle Ofreciendo información sobre los tiempos del fin El pastor Gabito Rodríguez El pastor Gabito Rodríguez El pastor Gabito Rodríguez El pastor Gabito Rodríguez